Querida Querida, perdóname hoy te digo En mi alma aumenta mi querer No sabes el tiempo que he sufrido Desde que partí que no te he vuelto a ver Y me vuelvo por besar tus labios otra vez Recorrer de paso a paso hacerte mi mujer Olvidar todas las penas que pude tener Y yo juntos empezar de nuevo otra vez Y llevarte al cielo azul Entregarte mi virtud Que es la de amarte solamente a ti Y amarte a media luz Con mi amor como tú Mi sueño es amarte solamente a ti Música 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 Y amarte a media luz Con mi amor y su lujo Mi sueño es amarte solamente a ti ¡Gracias por ver!